A hacedores del presente y futuro de la nación, la juventud santiaguera efectuó el lanzamiento de la campaña por el aniversario 50 de la Federación Estudiantil de la Enseñanza Media. Yamaly Salmenares González, presidenta de la organización en el territorio, expuso los objetivos y motivaciones del amplio programa que tendrá la actividad dentro y fuera de las aulas. Esta campaña incentivará la participación y el aporte estudiantil en el combate contra la COVID-19, la producción de alimentos, el ahorro de energía y otras tareas prioritarias para el desarrollo económico y social del país. Durante la etapa de aislamiento, nuestro estudiantado estuvo participando directamente, apoyando al Ministerio del Interior en la organización de colas y además apoyando a los ancianos de nuestra comunidad en la compra de la canasta básica. Como principal motivación tenemos el 11º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, el 60 aniversario de la Federación de Mujeres Cubanas, el 60 aniversario de los Comités de Defensa de la Revolución, el 168 aniversario de los asaltos a los cuarteles Mucada y Carlos Manuel de Céspedes y como principal objetivo el 95 aniversario del natalicio de nuestro comandante invicto Fidel Castro Russo. Durante la jornada los presentes repudiaron el bloqueo económico, comercial y financiero que impone el gobierno norteamericano hacia la isla. Estamos más que seguros que recibiremos toda una respuesta internacional de apoyo a nuestro país y denunciando una vez más el recio bloqueo, nuestros estudiantes de la enseñanza media dirigidos por la Unión de Jóvenes Comunistas y todo el pueblo santiaguero estarán apoyando esta segura victoria. Por otro lado se hizo entrega de la condición Jóvenes por la Vida a 10 estudiantes que se destacaron en el enfrentamiento a la pandemia mediante trabajos productivos, limpieza de centros y las pesquisas. Posteriormente una representación de jóvenes rindió tributo al mayor general Antonio Maceo Grajales en la Plaza de la Revolución y a los próceres de la patria en el cementerio patrimonial Santa Ifigenia donde patentizaron su fiel compromiso con la revolución. Desde Santiago de Cuba, Daylin Herrera Bayar, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.